Juan Guillermo Cuadrado volvió por todo lo alto a los campos este sábado en la victoria 3-1 de Juventus sobre el Milán. El futbolista de la selección Colombia marcó el segundo gol para los bianconeros. El ex-DIM ingresó en el minuto 60 por Blaise Matuidi cuando el partido ya iba 1-1 tras los goles de Dybala, 8, y Bonucci, 28. Con el partido empatado, Allegri llamó al colombiano para intentar destrabar el juego con su gambeta y velocidad por la banda derecha. Y lo hizo. Pocos minutos necesitó en la cancha cuadrado para desequilibrar el partido con su tremenda habilidad, aunque no fue con uno de sus habituales desbordes, sino con un golazo de cabeza desde el borde del área chica el que ensalzó el retorno de Juan Guillermo. Gol de arroba cuadrado que hasta ahora nos da 3 puntos de oro. i.twitter.com.st5.guau.juventus.ecuador.ecuador.arroba.juventus.ecu.31 de marzo de 2018 Más de tres meses pasaron desde el último partido disputado por el futbolista cafetero, el 23 de diciembre del año pasado, ante la Roma, día en el que sintió molestias en el pubis que lo obligaron a someterse a una operación a finales de enero para curar una complicada pubalgia. Massimiliano Allegri y José Pekerman celebrar el buen retorno de cuadrado, el primero porque recupera una ficha clave para el remate de la temporada pensando él en Scudetto y la Champions, y el segundo porque sabe que podrá contar con uno de sus fijos para el Mundial.